Para no perderte ningún video nuevo, da clic en el botón rojo de suscripción. Después, activa la campanita en la opción Todas. O puedes entrar a revisar directamente en el canal. Video nuevo, miércoles, viernes y domingo. Todos estamos expuestos a ver cosas extrañas, a percibir y sentir un miedo que recorre nuestro cuerpo tras darnos cuenta que algo invisible nos acompaña. Algo aterrador que no puede ser visto a simple vista. Algo que se esconde en la penumbra con oscuras intenciones. Desde que las redes sociales se volvieron más comunes, cada vez es más la gente que comparte sus escalofriantes experiencias. Y el día de hoy, analizaremos el caso de una chica llamada Zaira, quien compartió algo aterrador. Sin más por el momento, comencemos con este video. Para iniciar con este macabro suceso, tenemos que dirigirnos al perfil de TikTok de Zaira. Ella afirma ser de Veracruz, México. Se dedica al diseño y en su cuenta solo publica cosas personales, algunas divertidas y unas cuantas sobre su trabajo. Nada fuera de lo normal. Sin embargo, el 5 de noviembre compartió algo distinto. Algo que logró perturbar a muchas personas. Una grabación que impactó tanto, que hasta el día de hacer este video, ya rebasó las 6 millones de reproducciones. Zaira explicó que su hermana es restauradora. Hace unos días, se le encomendó una iglesia y como en cualquier trabajo, tomó imágenes previas y videos para comparar al final. Ella solo escuchó los ruidos normales del ambiente, pero al revisar esta grabación, escuchó y vio a alguien más de quien no se percató cuando estaba ahí. y vio a alguien más y vio a alguien más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quién estaba con la hermana de Zaira en esos momentos? Muchos comentan que podría ser el fantasma de un niño. De hecho, es lo que más se comenta. Pero esto es cuanto menos aterrador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo he dicho varias veces, pero es necesario repetirlo. Los investigadores del ámbito paranormal aseguran que los fantasmas de infantes no existen. Cuando vemos uno, hay que tener mucho cuidado, pues no se trata de un fantasma. Más bien, son demonios que toman esta forma para engañarnos y hacer algo malo. Ahora imagínate toparte con uno en un sitio como este, completamente a solas, y escuchar su escalofriante risa burlona. Más, tomando en cuenta que el sitio del avistamiento es una iglesia. ¿Qué harías en una situación como esta? No cabe duda que la experiencia de la hermana de Zaira es escalofriante. Tomando en cuenta todo este contexto, resulta escalofriante la idea de que un demonio la acompañaba, más tratándose de una iglesia, por lo que muchas personas se han llegado a preguntar. ¿Qué cosas tan tétricas habrán ocurrido ahí, en el pasado? ¿Será que ese ser no quería que la hermana de Zaira restaurara la iglesia? Ahora bien, ¿qué opinas tú sobre todo esto? Ya sabes que, en casos como este, tú cuentas con el veredicto final. Yo me limito a compartirlos desde una postura neutral, sin confirmarlos ni desmentirlos, para que formes tus propias conclusiones. Si este segmento fue de tu agrado, me ayudarías mucho dando like y compartiendo. Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que hayas visto este video. Muchas gracias por tu atención.